Las mujeres conquistan la industria digital en Colombia 4.0. Animación. Inteligencia artificial. La verdad que la inteligencia artificial abre una puerta increíble al público femenino, a las profesionales mujeres que queremos lanzarnos a este nuevo mercado, no solo por la parte tecnológica, sino también por la parte humana que toda esta tecnología tiene. Es una época genial en la que tenemos acceso a la tecnología, desde los smartphones, desde gente preparada que estudia afuera, que vuelve al país, y es una buena oportunidad para incluir a las mujeres, porque si bien hemos visto en la historia, las mujeres han sido como relegadas de muchos campos, pues ahora hay mujeres muy fuertes, muy pocas en la parte de tecnología, que están llevando a inspirar a otras. Publicidad digital. Tenemos que estar claras en que podemos llegar a donde queramos en cualquier tipo de especialidad, y las mujeres que estamos llegando a cargos de dirección, tenemos una responsabilidad enorme en ayudarlas a llegar, una responsabilidad en compartir lo que sabemos, en poder buscar que se formen, se capaciten y sean las mejores, y que espacios laborales permitan que sean madres, que sean esposas, y que también sean profesionales en la medida en que ellas escojan sus prioridades y sus momentos de vida. Videojuegos. Una de las cosas que no me gusta estar aquí en Colombia, es primero poderle decir a las personas que apenas están empezando, es que se puede, hay una industria, se puede hacer, y trabajar en videojuegos es un trabajo real, no es, o sea, aparte de que es muy entretenido y si es como un hobby, es un trabajo. Ese talento femenino ayuda a que más mujeres se enamoren y empoderen de las industrias creativas digitales. Tenemos que terminar con esos mitos, y tenemos que empoderar a la mujer en el tema de tecnología, y pues en el tema de emprendimiento, que es de lo que se trata esto. Encontrar por lo menos una mujer, podían tener más, pero pues ya fue chévere, ver cómo estamos, sí, creciendo en el mercado, y representándome. Le da uno como esperanza, digamos que antes uno pensaba como no, cómo voy a entrar a ese mundo, y el punto, o sea, la referencia era muy poca realmente. Ahorita simplemente uno lo siente posible, y uno lo siente más cercano. ¡Martín, mejor país!